Esta es una pastilla de conectividad. En este video vamos a aprender lo que es el ralentí y cómo monitorearlo desde Vision Link. Sabemos lo importante que es tener una utilización eficiente de flota. Para este fin, el seguimiento y control del ralentí puede ayudar a optimizar costos y reducir gastos en tus equipos. Una máquina está en ralentí cuando ésta se encuentra encendida, sin carga y a revoluciones mínimas. El ralentí no solo consume combustible, sino que también desgasta prematuramente los componentes del motor, por lo que su control es de suma importancia en una gestión eficiente de tu flota. Como recomendación, lo ideal es mantener un ralentí menor al 20%. Esta métrica la consigues dividiendo el tiempo de ralentí entre el tiempo de ralentí más el tiempo de operación. A través de la plataforma Vision Link puedes monitorear tu flota en todo momento y en todo lugar. Para controlar el consumo en vacío o ralentí de tus equipos, ingresa a bl.cat.com. El sistema te pedirá tu usuario en contraseña. Utiliza las credenciales que usabas para ingresar a my.cat.com o al antiguo Vision Link. Si no tienes acceso y quieres ingresar a monitorear tu flota, solicita una nueva cuenta a tu representante de ventas. Una vez iniciada sesión, verás el panel principal. Al lado izquierdo de la pantalla encontrarás todas las secciones que te permitirán realizar un monitoreo efectivo de flota. En este caso, como necesitamos monitorear el ralentí de nuestros equipos, nos vamos a dirigir a la sección Utilización. En esta sección podrás ver la utilización tanto en horas como combustible de tu flota y seleccionar el rango de fechas más adecuado a tu conveniencia. Para un mejor análisis te recomendamos ir a la sección del gráfico y colocar porcentaje de vacío, ya sea por activo o por fecha. Otra opción es seleccionar Consumo de combustible, también por activo o por fecha. Y sobreparar en las barras de colores para ver el combustible consumido en trabajo y en ralentí de tus activos. La misma data reflejada en el gráfico podrás visualizarla en modo tabla, dividida en trabajo, ralentí o vacío y tiempo de funcionamiento. Este último representa el tiempo en trabajo más tiempo en ralentí o vacío. Cabe resaltar que puedes ver la utilización y ralentí individual de cada equipo dándole clic a su número de serie. Si deseas descargar la data, puedes dar clic en el botón de descargar y seleccionar el formato Excel. Así de sencillo podrás comenzar a monitorear el ralentí de tu flota en VisionLink a través de bl.cat.com y comenzar a optimizar tus costos. Para más información de nuestras plataformas digitales, comunícate con tu representante de ventas o escríbenos a solucionesdigitales arrobaferreiros.com.pe Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima pastilla de conectividad.